Bueno chavales, vamos a pescar con un tango, vamos a pescar la corriente y vamos a ver si quiere picar alguna XXL. Pesco con dos perdigones, vamos a probar a ver si quiere picar alguna. Venga chavales, vamos a darle. Vamos a ver si quiere alguna. Han pasado las barcas. A ver si vemos. ¿Está ya por ahí? Ahí está, vamos. Tomala, Tomala. No, no lo esperábamos. Pega cabezazos. A ver si tenemos suerte. La sacamos. Esta es mía, tango. Bueno, se ha clavado en la corriente. Eso es bueno porque se cansa ya sola. Me va a salir que resbala un huevo río. A ver si pasamos todos estos baches. A ver hasta dónde se nos lleva. Tampoco es muy grande, pero bueno, es maja. Parece que va bien clavada. Ahora no me jodas que he hecho doblete, ¿o qué? ¡Quieto, tango! ¡Eh! Esto es bicho. Anda, la pequeña se ha soltado. No era difícil, ¿eh? ¿Cómo? ¿Están fuertes? ¡Tacha, cha, cha, cha! Muy bien, tango. Muy bien, tango. Y vamos. Se la voy a dedicar. Se la dedico. Alejandro Gómez. A tu salud. Quieto. ¿A dónde vas tú? Venga, vamos a soltarla. Ya se ha ido, tanguete. Bien. Bueno, chavales, el río baja bueno. No quieren picar, así que me voy. He dormido... poco y muy cansado. Y aparte, le vi más de la cuenta y eso se paga en el río. Así que, nada. Aún me voy contento. He cogido una XL y he tenido un doblete que no lo he podido sacar. Pero bueno, no he tenido más toques. Así que, ya sabéis, si os gusta, le dais al like, os suscribís al canal y nada. Y hasta la próxima aventura, chavales. Bueno, tango, vámonos. Vámonos. Hemos localizado un truchón. A ver si quiere picar y lo podemos sacar. Complicado está, pero bueno. revisamos la caña. En el medio, ya. A ver si no va bien. A ver si no va bien. Toma, 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 algo va a pasar por ahí. Espera, relájate. Joder, que también puta casualidad, eh. ¿Que la has clavado? ¿Que la llevas ahí? Menudo. Vamos a ver si que la llevo, si que la llevo. Si que la llevo, después de toda parafernalia. Va truchón, va salmón. Tango, esa es mía, eh. ¿Sabes lo que te digo? Eh. Venga, nos vamos a dejar que se canse. Encima, como resbala el río, es una pasada. Pero bueno. Ahí se ve. Es complicado, pero bueno. De momento, está ahí. Esperemos que aguante el hilo. Vaya movida con la caña. El carrete, has tenido sangre fría. Vaya movida con la caña. Va salmón, llevas. Quiero que no se mosquee. Veo el hilo mellado. Esta vez colgando. Encima el río resbala una pasada. Bueno, poco a poco. A ver dónde se me lleva. Va a ser complicado, pero bueno. Grabarlo. A ver si puedo colocar la cámara. Esa es mía, eh. Tango. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Es complicado, eh. Mira la fuerza tiene. Mira la fuerza tiene. Al final la tengo que forzar. A ver si la puedo hacer subir para arriba. Y la engaño. Está fuerte, eh. No lo he visto claro. 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 Venga, va a buscar la cámara. Venga, va a ver. Bueno, se la dedico a mi hermano Charri, ¿qué pasaba, eh?, chavales, se la dedico a mi hermano Charri y a Alejandro Gómez. Ayer les dediqué una, pero esta es en condiciones, ¿eh?, más que mi brazo. Venga, la dejamos ahí, que recupere. ¡Uy! Se ha ido. Bueno, chavales.